A ver, dice, ¿se puede dar terapia con combinada con fibratos y estatina? Muchos usan jefirocilo y estatina, pero he leído mezclado. Sí, es cierto que no está recomendado, ¿no? Las vías no recomiendan usar jefirocilo y atorvastatina o cualquier estatina por aumento de riesgo de eventos adversos. Pero por alguna razón, efectivamente, yo lo he visto, yo no he recetado, pero sí he continuado, ¿no? Por ejemplo, este paciente, ¿no? Este paciente tenía atorvastatina y jefirocilo y yo lo continué. No lo inicié, pero lo continué, porque el paciente no tenía eventos adversos. Y es algo que hemos observado, pero nadie lo ha estudiado. Quizá lo puedan hacer ustedes, normalmente con la base de datos que tienen. Que quizá en la población peruana no haya esa predisposición al riesgo de, sobre todo, la rhabdomiolisis, ¿no? Que le ven los CPK. Pero no lo hemos visto acá. Ah, si le puede medir con algún estudio que puedan hacer ustedes, mejor lo puedan demostrar, ¿no? Pero en general yo no uso jefirocilo porque, como les dije, y como lo han visto acá en este caso, más impacto tiene que yo me demore 20 minutos o media hora para, en una consulta o en dos consultas, para que el paciente logre bajar de peso. Tiene mucho más impacto eso que darle jefirocilo dos veces al riesgo. Y lo están viendo acá en este caso. Pero si lo tienen que usar, porque no pueden usar fenofibrato, porque la combinación recomendada por las guías es esa, fenofibrato con atorostatina o estatina. Y es necesario, es imprescindible, porque los televisores están 500 como este paciente. Lo pueden usar, pero con un control adecuado de SPK total, ¿no? ¡Gracias!